Muy buenos días, como todos los años, este año también se va a realizar la fiesta patronal de Casabindo en honor a la Virgen de la Santísima Asunción. El día 15 de agosto, como siempre, en Casabindo va a tener lugar esta fiesta patronal que, como ustedes saben, además de tener la fiesta en sí de honra a la patrona del pueblo, tiene una connotación cultural muy importante por lo que se realiza en este marco que culmina con el toreo de la vincha que todos los años se realiza en esta localidad. Queremos invitar no solo a los bujeños, sino también a quienes nos visitan, a que participen de este evento que realmente es único, pintoresco, simpático y muy lindo de ver por lo que significa desde el punto de vista de las raíces, de la cultura, de la preservación, de las tradiciones. Hay un programa que ocupa en la primera parte, o sea, desde la mañana hasta el mediodía, lo que son los actos litúrgicos, con la misa a cargo del obispo de Humahuaca, de Monseñor Olmedo, luego la procesión por las calles del pueblo con los amilantes y los cuartos, y con la imagen de la Virgen. Concluida la procesión, hay un almuerzo comunitario, y después de inmediato arranca la toreada de la vincha aproximadamente a las 14, 14.30 horas, y continúa luego el programa con un baile popular y el encuentro en el salón, el encuentro de los visitantes y de los pobladores en el salón multiuso que tiene la localidad de Casavín. Bueno, la propuesta está hecha, están invitados todos los que quieran participar. Me acompaña el señor miembro de la Comisión Pro Templo y de la Comisión del Centro Vecinal de Casavín, los que son los que están organizando, como todos los años, esta jornada, estas fiestas patronales, que también les va a contar algunos otros detalles vinculados a estas fiestas, que como digo, se va a celebrar el 15 de agosto, como todos los años, o sea, el miércoles de la semana próxima.